Música A raíz de un proceso investigativo A raíz de un proceso investigativo producto del delito de arroba o intimidación que afectó al conductor de un camión de alto tonelaje el día 26 de abril del presente año es que personal especializado del departamento de OS9 de Carainero logra el día de ayer la ubicación tanto de la rampa como del container sustraído aquel día y la recuperación de parte de las especies las cuales son entregadas a su propietario y el encargado del recinto detenido por el delito de receptación de especies Música 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 Música